Día que la gente está en esa parte, nos debería pagar para que nos haya en esa parte. ¿En qué sentido? Nos debería contribuir de un fondo de solidaridad. Solidaridad es fondo para que nos ayuden a otra isla para que nos nunca vayan a la lombra y a la responsabilidad que nos queda en carga históricamente como miembro de Antías. Nos sale a fondo para que nos queda contribuir de un fondo de solidaridad para que en otras islas, en el momento en nuestras refinerías, nos quedan con medidas difíciles de 8.2 y después, de la manera del pasado, siempre nos queda demostrar que ahora con MAP nos quedan con medidas difíciles para asegurar que Aruba queda un país financieramente y económicamente solvable, para asegurar que el país aquí está que cumplir su responsabilidad con los pueblos en diferentes áreas, el partido MAP, el gobierno de MAP, ha demostrado eso. Así que, por seis meses, nos queremos que ahora aquí tenemos una discusión difícil sobre lo que está pasando en Aruba. Nuestra espera que es una solución para nuestro país para que nos quedan con la solución. Cada pueblo tiene la libertad para decidir qué es la mejor forma para solucionar el problema de entendimiento con Holanda, Corsau con Holanda, sin Marta con Holanda. Aruba está particular. Nuestro primer país que haya asustado esa parte. Y nuestra quiere que nos me expor, ahora con MAP me será introducir un otro testimonio de medidas difíciles para asegurar que la solvabilidad financiera y económica de nuestro país, ahora que introducir el BBO de 3%, MAP me introduciré. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ahora con MAP me será introducir un otro testimonio de medidas difíciles para asegurar que la solvabilidad financiera de nuestro país no se hace. Nosotros queremos que el problema actualmente tiene. Nosotros vamos a hacer un mes de cooperación de gobierno de Holanda, pero no para pagarnos los debes, sino para ayudarnos a salir adelante. Así que, por lo que dice, reestructurar, refinanciar el paquete de debes total de nuestro país es una forma de solución para hacer el presupuesto anual de gobierno menos de concluir. ¿Qué es lo que dice? En el momento en que voy a hacer presión de debes para el presupuesto anual menos, voy a hacer presión para el pueblo menos. Para sobre la hora que voy a exigirme, pagar un debes en amor de papi de 5 años, mientras que me voy a pagar de 30 años, o de 5 años, voy a hacer como se paga para 1 año, o de más. ¿Quién me voy a sacar placa ahí? Voy a sacar el foro de pueblo. Pese a mí, nosotros tenemos la responsabilidad de dejar un buen entendimiento, de convivencia y de cooperación con otros, un balance de relación entre países del reino, pero también entre Aruba y Holanda también hay un balance de solución para aliviar el peso de solución. Fue un problema que ahora ocasiona el último 5 años para lo que trata de manejo financiero de nuestro país, para un pueblo que no tiene ni arte ni parte ni crea el desastre aquí, no porte son únicamente contra la carga y consecuencia y peso en el impagable, encargable de solución.